La mafia es adueña de todas las calles, de todas las vidas y nadie lo sabe Está en la bebida, está en la comida, está en la vecina, nadie lo imagina A todos los compra, a todos los vende, los enamora y luego los prende Inventa historias, calumnia a la gente, cruza el ejército, no fue expresidente Caba la tumba y entierra millones, para enfrentarlo hay que tener cojones Hay que tener sangre, hay que ser muy fuerte, de lo contrario te manda la muerte Fuerza de mal, monstruo de la oscuridad, todo el mental, sabe donde va a golpear Fuerza de mal, monstruo de la oscuridad, todo el mental, sabe donde va a golpear Si viste el padrino sabrás lo que digo, no es ciencia ficción, es algo efectivo El mundo se parte, es que se reparte, de la mafia eso es el debate No somos libres, nunca lo hemos sido, que pena decirte lo querido amigo La historia del mundo es la historia de la mafia, o sea que aquí nunca hubo magia Fuerza de mal, monstruo de la oscuridad, sabe donde va a golpear Fuerza de mal, monstruo de la oscuridad, sabe donde va a golpear Gracias por ver el video.